Luis Malagón 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 al clima, aunque como usted lo dice no hay mucha diferencia Sí, ya afortunadamente acoplado de pronto un poco el estadio siempre la cancha es un poco pesada y hay que aprenderla a manejar pero de resto no amañado y contento de estar acá Inclusive sacarle provecho a la cancha es una cancha de buenas dimensiones y la altura de toma para los equipos que llenan del nivel del mar Sí, claro, cualquier equipo que venga acá, ellos saben que es difícil y tenemos que sacar ventaja de eso cada vez que se pueda ¿Cómo un futbolista de Cajicá, donde no hay mucha gente se llega al fútbol profesional colombiano ¿Cuáles fueron sus primeros pinitos? Sí, mis primeros pinitos fue en una escuela en Chía, la escuela del profe García ahí estuve hasta los 16 añitos, estuve 12 años después salí para Millonarios para las inferiores de Millonarios donde estuve 6 años, estuve con el plantel profesional luego salgo para Estados Unidos y vuelvo a Paz O sea que el profesor Chiqui García le conoce plenamente, conoce sus condiciones ¿Qué provecho puede sacarle a usted? Sí, sí, el profe me conoce desde muy pequeño él fue el que me ayudó a salir adelante en el maestro del fútbol y fue el que me aconsejó cuando era pequeño porque yo era delantero y arquero entonces él fue el que me tiene como central él fue el que me vio condiciones de defensa central y me aconsejó que jugara en esa posición Bueno, mucho Bienvenido a la familia Patriotas que se le den más cosas que su aporte sea importante lo que se necesita porque de aquí en adelante lo que hay que jugar es 18 finales para salvar la categoría Sí, claro la idea es aportar lo mejor de mí todo lo que yo tenga y bueno, que le sirva al equipo para hacer cosas grandes Muchos éxitos en Patriotas Muchas gracias, bendiciones Gracias